¿Qué es el programa informático de la Universidad de Barcelona? ¿Qué es el programa informático de la Universidad de Barcelona? ¿Qué es el programa informático de la Universidad de Barcelona? La Universidad de Barcelona es lenta arrastrando los pies. En la fase ya tercera, la más severa, pues hay una alteración acusada ya de la marcha, hay una incapacidad generalizada, hay una inestabilidad postural. Incluso el individuo, el paciente, tiende a caerse. Si no se le sujeta, suele caerse. Bien, esto en cuanto a esta patología. Esta patología, en los últimos años, para su diagnóstico, se ha empezado a utilizar técnicas de imagen funcional, técnicas de medicina nuclear, como son el PED y el SPED, la tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada por emisión de fotónico. Que ahí os muestro unas imágenes para que veáis cómo se ve. Es decir, que lo que vemos son unos colorines que tenemos que interpretar para entendernos. Vamos a hacer una zona más sencilla. Por lo tanto, como digo, ahí veis, estas imágenes son complejas de interpretar, puesto que no vemos la parte morfológica. Solamente vemos ahí una gama de colores que tiene su significado, evidentemente. En las zonas más activas, donde hay más actividad, pues es porque capta ese trazador que se administra, hay una buena perfusión y las zonas más apagadas son las zonas frías, hipoactivas, no capta ese trazador. Pero claro, los avances tecnológicos han sido muy útiles aplicados a la tecnología médica y a la imagen médica. Por eso, se pueden desarrollar sistemas que nos permiten acoplar, fundir, fusionar unas imágenes procedentes desde técnicas de diagnóstico por imagen, como puede ser una resonancia magnética en la que nosotros vemos muy bien la morfología, en este caso cerebral, combinadas con imágenes funcionales, como habéis visto, donde solamente vemos colores. Y de esa manera podemos llegar a un diagnóstico más preciso de dónde está la zona de lesión. Por eso, el diseño de una buena aplicación informática, que nosotros lo que hemos intentado desarrollar, de carácter además formativo, hacia la formación médica, puede contar que con un interface gráfico que permita eso, interactuar con usuarios sobre esa aplicación, es muy útil para poder valorar esta patología. Ahí, el objetivo que nos hemos marcado ha sido eso, llevar a cabo un desarrollo informático que permita organizar de forma visual, integral e interactiva, los hallazgos de las técnicas funcionales aplicadas a la enfermedad de Parkinson. Para ello, hemos empleado tres técnicas de imagen, la resonancia magnética, el PET y el SPE, y lo hemos hecho sobre un paciente de 43 años, que estaba diagnosticado de enfermedad de Parkinson. Bueno, la resonancia magnética, ahí pongo qué equipo empleamos, cuáles fueron los formatos de adquisición de imagen, directamente los datos fueron originales en formato DICOM, cómo obtuvimos los diferentes cortes y las diferentes secciones, bueno, con esos datos. En el caso de la tomografía por emisión de positrones, pues ahí señalo el radiofármaco utilizado, marcado con 18 fluoro y administrado por vientra venosa, bueno, son datos que tampoco ahora proceden extendernos aquí un poco en ese sentido. Y la tomografía por emisión de fotón único, el SPE, utilizamos una gama cámara, órbite del modelo Siemen, con ese radiofármaco que está ahí señalado. Bien, para crear los modelos tridimensionales se empleó el desarrollo a mira, en donde aquí el profesor Pratt es un experto nacional en el manejo de esta herramienta. Desde ahí podemos ver, generar las diferentes regiones, señalar las diferentes regiones de interés de cada estructura, lo que se denominan los ROIs, y se lleva a cabo un posterior renderizado de esas mallas que se han ido generando. Lo que se hace es un modelo alámbrico, se perfila, se segmenta una estructura y en las diferentes secciones, de esta manera se genera un volumen alámbrico que luego se renderiza y se da una textura. También se tomaron unos puntos de referencia o Landmark. Estos parámetros permiten alinear las secciones y adquirir así las imágenes en los mismos ángulos. De esta forma se hace un registro de estos modelos a partir de esas secciones radiológicas, tanto morfológicas como funcionales, para que de esta manera, de alguna manera, para entendernos, encaje. Bien, y ahí veis un poco los resultados que tenemos. Como hay de esas imágenes que en principio solamente vimos que eran planas, podemos incorporar una estructura tridimensional. Bueno, todo el proceso se llevó a cabo en Visual C, eso ya es el montaje de todo el interface de usuario. Es un lenguaje de programación dirigido a objetos, el de Visual C. Y la muestra que estuvo formada, también llevamos a cabo una encuesta de satisfacción, para ver un poco, si preparamos un poquito estas herramientas, a ver qué interés o qué satisfacción juega en residentes, estudiantes, de medicina, para ver si es atractivo o no es atractivo y si es válido. Los participantes se accedieron de forma voluntaria, no hay ninguna compensación económica. La encuesta de satisfacción se practicaron cinco ítems, que luego veremos, y siendo utilizando, como siempre estamos utilizando, la escala Likert, en la que uno es que están totalmente en desacuerdo y cinco que están totalmente de acuerdo. Bien, el resultado de este desarrollo, pues, integra distintos niveles de información, utiliza un enfoque totalmente visual, hemos hecho un visor que el usuario puede interactuar y manejarlo como él desee y verlo como él le interese mejor. Por lo tanto, bueno, pues ahí lo veis, consta de un visor anatómico de modelos tridimensionales y luego controles que están dirigidos a optimizar precisamente esa interacción con el visor. Ahí lo veis, esa es la pantalla general, ya os cuenta, ahí vemos una parte, en la parte de la derecha, la sección, y en la parte superior izquierda, lo que observamos, es la imagen ya compuesta con la estructura tridimensional. Fijaros que en la imagen a la derecha, eso que se ve en amarillo, que es un núcleo del cerebro, pues, solamente se ve en colorines, mientras que ahí ya lo vamos a observar volumétricamente. Bien, si ampliamos la imagen, podéis ver que ahí podemos seleccionar mediante un árbol jerárquico, activar, desactivar una estructura, ver el tipo de corte que queramos, mover el slide que queramos, en los diferentes planos, bueno, ahí veis distintos ejemplos de esa, podemos quitar un corte, verlo sin él, con él, de diferente manera, ves volumétricamente todo el encéfalo, bueno, son distintos ejemplos de visualización de esta pantalla, de estas, veis, ya estamos, y luego ejemplos ya concretos, podemos capturar la imagen, veis ahí, entre dimensiones, las estructuras implicadas en esta patología, con cortes simultáneos, como nosotros queramos. Bueno, luego también incorporamos información adicional, porque está hecho para la formación, donde mostramos de una forma también dinámica, diferentes circuitos en los que está implicado esta patología, y bueno, pues ahí veis los ejemplos. Por lo tanto, esta aplicación pensamos que dota a los usuarios de una autonomía muy interesante de aprendizaje, porque puede interactuar libremente por cada uno de los elementos de toda la escena. La encuesta que llevamos a cabo de este desarrollo informático, pues como veis, los datos son muy, muy positivos. Una de las preguntas es, ¿recomendaría esta aplicación como recurso pedagógico directo? Dirigido a fomentar el aprendizaje autónomo sobre esta patología, 4,9, máximo 5. El énfasis en elementos visuales 3D, multimedia, facilita la comprensión de las alteraciones cerebrales en el trastorno de Parkinson, fijaros, 4,8. ¿El desarrollo informático proporciona información novedosa? Muy positivo. ¿El interface del programa es intuitivo, de fácil manejar? Muy positivo. ¿El desarrollo informático es útil para mi formación académica? Pues también. O sea, que los resultados han sido bastante positivos. En definitiva, por eso pensamos que la visualización volumétrica es muy importante y mejora el rendimiento de los estudiantes en la identificación y localización de estructuras encefálicas profundas, como en este caso que hemos planteado. La visualización tridimensional de estructuras encefálicas en bebidas integradas en secciones de imágenes funcionales, como es el ESPET y el PET, va a mejorar, por lo tanto, la interpretación de esa imagen mediante la identificación y localización anatómica de las estructuras cerebrales. Queremos que estos desarrollos contribuyen a consolidar las tendencias actuales de enseñanza-aprendizaje en cuanto a la transmisión de contenidos médicos. Queremos que es una forma muy interesante, muy interactiva, para que el usuario navegue por esa aplicación y vaya adquiriendo sus propios conocimientos, que constituye un recurso didáctico que facilita la adquisición, visualización y utilización pedagógica de la información, en este caso en concreto, sobre la enfermedad de Parkinson y de otras estructuras que también hemos llevado a cabo. Y nada más, todo esto y muchas de las cosas que aquí estamos presentando hoy están llevados a cabo dentro de este grupo de la Universidad de Salamanca, el GIL Visual Médic System, que trabaja en la generación de programas informáticos, docentes, de evaluarlos, con el fin simplemente de intentar mejorar siempre la formación médica aplicando estas tecnologías más innovadoras que estamos utilizando. Gracias.